Muy buenas, ¿qué tal estáis mi gente? Preciosísima y maravillosa. Hoy estamos por aquí por Estradivarius y os voy a enseñar las primeras rebajitas con las que sale Estradivarius en este verano 2021. Bueno, lo primero que os voy a enseñar son shorts que se encuentran en una rueda que pone que todo está a 15,99 pero este pantalón está a 12,99. Es un pantalón de tela fresquita, de tela bastante fina en diferentes tonalidades así tie-dye, rosa, celeste, naranjita y cintura elástica. Por aquí vemos un short, un pantalón vaquero cortito, elástico y que tiene un precio de 15,99. Es normal, o sea, un short normal, elástico y ahora pues vamos a ver otro modelo. Por ejemplo, este que vamos a ver es un short elástico corto precio, como que os dije, 15,99 y un estampado floral de rosas, rosas y también hojitas en verde. Y luego tenemos el mismo modelo, pero en un color más azulito, azulito y grisáceo, ¿vale? 15,99 también. Vamos a ver el siguiente modelo. Bueno, aquí nos vamos a encontrar con un short que tiene dos tonalidades diferentes, dos tonalidades diferentes y parece como parcheado el pantalón, ¿vale? Porque las tonalidades van haciendo como parche. El precio es el mismo, hasta que no os diga otro precio diferente siempre va a ser 15,99. Y por aquí tenemos un short corto que este sí es totalmente diferente, tiene lazada, tiene cintura elástica y son de los que quedan más sueltitos en los muslos. Vi este también, este pantalón corto. Este no es vaquero, este es de tela fina, en un color crema, como veis, es como un poquito más de vestir, con esa franja blanca, con línea negra, bolsillos en los laterales y es muy mono. Y por aquí tenemos este a 12,99 en rosado, es como el primero, pero en rosado. Cintura elástica también y también tiene bolsillos que no os lo había dicho. Bueno, seguimos con más cosas. Os voy a enseñar trajes, diferentes modelos. Uno puede ser este que os voy a enseñar, el vaquero, que tiene abajo un vuelo y que le da más fluidez al vestido, como siempre os digo, vuelos abajo dan más fluidez. Las partes de detrás es de nido de abeja. Me encanta y la parte de delante ya visteis que queda bastante bien, así la forma del pecho. Los trajes estaban a 19,99. Por aquí tenemos un modelo en color naranja con estampado. La parte de delante es normalita, de asita, agarrada al cuello. Y bueno, la parte de detrás es normal. Este, el azul, es diferente en la parte de la espalda. Es un azul con un estampado también diferente, como el verde que vamos a ver ahora. Que veis, el escote es en pico, las tiras normalitas, hace la formita del pecho, pero la parte de detrás es cruzada. No pude sacarlos de la pecha y enseñarlos así mejor, porque había mucha gente y los trajes están todos muy juntos. Aquí vemos este modelo en beige, que por la parte de atrás es un poquito escotado. Y tiene ese elástico para que quede más ajustado. Aquí os voy a enseñar un mono largo, muy bonito, la verdad que me parece precioso. En color blanco, con estas florecidas, este estampado floral. Y yo al principio me pensaba que era un traje, hasta que lo separé y dije, no, es un mono de vestir. Y ahora os voy a enseñar dos petos vaqueros, diferentes modelos. Este tiene un precio de 15,99 y el segundo, el que está detrás, que es más oscuro, 19,99. Este, como veis, de cintura para arriba es más fino, tanto la parte de delante es más claro y las tiras son bastante finas. Y este es el típico peto vaquero de siempre, ¿no? Un poquito más grueso, con hebillas, bolsillos. El peto de toda la vida vaquero. 19,99 y antes tenía un precio de 35,99 como acabáis de ver. Bueno, vamos a ver más casitas. Vamos a ver tops o blusitas así en crop tops a un precio todas de 7,99. Bueno, aquí tenemos la de tie-dye en azul. Aquí tenemos estas en rosadas que son de nido de abeja y las manguitas también cortitas. Luego tenemos exactamente el mismo modelo, pero en diferentes tonalidades. Amarillito, azul, rosado, malva y también había en celeste, totalmente celeste. Luego pasamos a estos tops que son en líneas azul, blanco, azul, blanco. Que luego también tiene pues en las diferentes tonalidades que os voy a enseñar. Son tops que se quedan ajustaditos así como de licra. ¿Veis? Está el rosa, el malvita o el lavanda y el verdecito. Y luego hay unos cuantos tops como deportivos en color rosado. Por aquí vamos a ver más tops. Estos son como de tela de gimnasia, ¿vale? De los que son de pantalón de gimnasia, pues así es la telita. Que no me salía lo de gimnasia. En blanco y en negro. Por aquí tenemos otros tops en cuadritos, estilo bichy, blanco y negro, azul y blanco. El precio es el que os dije antes, siete y pico. Y también lo tenemos en rosadito. Vamos con más rebajitas. Y bueno, voy a enseñaros estas camisas que son las típicas que son de cuellito, sin manga. Y bueno, pues que son ajustaditas de algodón. Aunque bueno, estas son más fresquitas que las de algodón. Las tenemos en color negro en... Me refiero a un algodón grueso. En negro, en azul, en blanco, en lavanda. Y luego por aquí, pues volvemos a 5,99 están estos. A un top más de estilo de la ropa de gimnasia. Más de un algodón fuerte. Y el que vimos, pues es en color teja, que es de licra. Bueno, por aquí os voy a enseñar ahora estos pantalones de crochet cortos. Que bueno, yo esto ahora no me lo pondría para verano. Lo guardaría. Hay diferentes tonalidades, aquel marroncito y en diferentes colores. Y bueno, por aquí lo tenéis en beige. Está en negro y están a un precio de 9,99. Y en celeste. Si os interesa, pues bueno, pues genial. Porque lo podéis utilizar, bueno, cuando queráis. Por aquí os voy a enseñar ahora diferentes camisetas a 7,99. Tenemos esta de Mafalda. Que oye, yo le estuve echando el ojo porque la verdad que me gustó. Lo que pasa es que yo quería que fuera más larguita y no tan cortita. Tenemos a la Yoconda, unos perritos, unos emojis, corazón, Coca-Cola, Mickey, otra vez por aquí, Mickey, Feeling Good. Y bueno, diferentes, como veis. Diferentes modelos. Que es Cookie, la del oso rosado. A 7,99. Algunas son largas y otras son cortitas. Ahora pasamos a ver unas faldas vaqueras. 12,99 es el precio en el que se encuentra rebajado. Y antes estaba 19,99. Vamos a ver diferentes modelos, como es el que hemos visto ahora. Y ahora pasamos a este y veis que es totalmente diferente. En vez de tenerlos rascados solamente en la parte de abajo, tiene diferentes en la falda. También está en negro, pero el negro no tiene tantos rotos. Y luego pasamos a la vaquerita normal con algún descocidillo. He visto esta falda y me ha gustado. Es en blanco, no se transparenta. Y bueno, también está 12,99. Y tiene como a la mitad parte como un vuelo. Y la verdad que tiene que quedar muy, muy bonita. La falda vaquera normal, que ya la viste. Y bueno, uno de los crop tops más solicitados en Estradivarius. A un precio rebajado de 12,99. Es todo por detrás de Nido de Abeja. Ya os dije cuando lo subí en novedad que se ve bastante. También los tenemos en blanco. También lo tenemos, mirad que bonito. En blanco con florecitas en tono lavanda y rosadas. Y en negra. A mí me han gustado todos. Más falditas vaqueras. Esta por aquí con estrellitas. Esta es de cremallera. 12,99. Siguen estando las falditas, ¿vale? De esta ronda. Esta de aquí es de tablita. La típica así como colegiala. Y esta es más de tela. De tela finita con su cremallera. No tiene la cintura elástica. Y debajo tiene un encaje. Pasamos, ¿veis? A diferentes tonalidades. Blanco y negro. Negro y blanco. De las que son tablitas estilo colegiales. Y por aquí, pues, pantalones. Pantalones de vestir en gris y blanco. Por detrás tenemos en vaquero. Con florecitas blancas. Tenemos esta falda. Esta falda que también es como parcheada. Y por aquí tenemos un pantalón. ¿El pantalón o la falda? La falda. La falda que es crochet. Que tiene forro debajo. Y, bueno, que también está rebajada. Por aquí vamos a pasar al pantalón de crochet. Que tiene un precio de 12,99. Como lo que os voy a enseñar ahora. Y, bueno, este también estuvo bastante... Tuvo bastante auge en las novedades. Cuando salió. Y ahora lo tenéis rebajado. Bueno, por aquí tenemos esta faldita. Esta faldita con este estampado floral. En tonos BB. Y cintura anchita. Esta falda me ha gustado mucho. Está en blanco y negro. Pero, mirad la abertura que tiene. Es una abertura por delante. No por detrás. Y la franja que os enseñé en la cintura. Queda monísima. Luego, faldas de tubo. Faldas de tubo hay esta negra. Pero os tengo que decir que no son faldas en las que se dan mucho. ¿Vale? Se quedan bastante ajustadas y prensadas. Tiene unas aberturas en la parte de detrás. Pero en un lateral. Está en azul. También está en blanca. También en beige. Si no me equivoco. Y luego también había un traje. Como la falda de tubo. Pero en traje. Que es ese negro que estáis viendo de ahí. Que queda bastante ajustado. Y como veis. Los precios de todo es 12,99. Pasamos a más rebajitas. Bueno. Por aquí tenemos estas deportivas. Que a mí me han gustado mucho los colores. Que yo soy muy rara para los colores. Pero me ha gustado. El color lavanda. Rosa. El verde. Están muy bien combinados. A 15,99. Y antes estaba a 22,99. Bueno. Están empezando. Así que creo que podrían rebajarlo un poquito más. Las típicas blancas. Con un poquito de plataforma. Las blancas. Un poquito así gruesitas. Por aquí estos zapatitos. Estilo así menorquina. Pero no son menorquinas. Son de esparto. Y bueno. Tenemos diferentes modelos. Como el que acabáis de ver. También aquí en 15,99. Después tenemos este modelito de abajo. Que es más cerradito. Y estas de aquí son una monada. Porque como veis. Tiene lo que es lazo en el centro. Y este es en blanco y azul. Así estilo bichí. Y este en blanquito y crema. Espero que os haya gustado el vídeo. Y bueno. Nos vemos muy pronto en el canal. En otras rebajitas o novedades. Todo el vídeo.